Me acompaña aquí en estudio, como lo hace regularmente nuestro buen amigo, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para decirlo total, con IMI PYME, el licenciado o máster Leonardo Torres Céspedes, a quien agradecemos que esté aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenido, Leonardo. Gracias, gracias, hermano. Y académicamente, pues ya tengo el grado académico, doctor. Voy a hacer la aclaración. Gracias por la invitación. Y eso de que frecuentemente tenía rato de no estar aquí. Acuérdese que hay frecuencias moduladas y frecuencias moduladas. Ah, bueno, frecuencias de... La mía creo que es... Frecuencias moduladas. Ah, frecuencias moduladas. Ah, dice... O FM, ¿no? Por eso FM. Ah, bueno, frecuencias moduladas. Porque dicen que usted a veces... Al canal viene permanentemente. Ah, bueno, también en la noticia. Y entonces me dicen... Cuando me invita María Gereza, conversando con María Gereza... Acá a rato sale en el canal ese Leonardo Torres. No es cierto, no es cierto. Y la medanidad de Ávila que ve el área económica me entrevista por ahí, ¿eh? Yo creo que cuando necesita rellenar alguna nota me entrevista. No, fíjese que voy a ir a la política informativa cuando se requiere de que hayan noticias que son específicas de las pymes, mi pymes. Claro. Y ella, entonces uno dice, bre, y ahí voy a ir a entrevistar al presidente del sector privado de las pymes y las mi pymes. Gracias, Plinio, por la oportunidad de hablar del sector más importante, la economía de este país, no de cada empresa de este país, la mi pymes. Voy a tomarme sobre eso, ¿verdad? El concepto de ser el sector más importante de la economía... Uno de los más importantes. Y voy a ir porque de pronto, hace un año, diríamos, para ponerlo en perspectiva, en el acuerdo, en la alianza público-privada que había, Entonces, las mi pymes, nosotros los medianos siempre reclamábamos que el gobierno veía hacia los grandes, ¿verdad? Y que los pequeños y medianos nos veían como que... Ahí, de segundo plano, ¿eh? Hoy, en este nuevo contexto, las pymes y las mi pymes como que se les está queriendo o tratando o dando, como dicen, espacio. No es que nos van a... ¿Qué es como lo está viendo? Está bueno, Plinio, esa pregunta, pero aquí no dan nada. Aquí se ganan los espacios. Y voy a recurrir a uno de tus amigos, amigo mío, le tengo mucho aprecio, un encaísta, compañero, Arturo Cruz. Yo voy a mencionarlo, porque no, no, con tapujas, andamos mencionando a la gente. Hay que darle a la gente los créditos. El modelo se agotó. ¿Cuál modelo se agotó? Entonces, yo le he contestado a mi hermano, a mi amigo, Arturo, mi profesor. Fue por mucho respeto, mucho respeto al profesor Cruz. Fue profesor suyo, ¿no? Sí, siempre daba conferencias. Arturo ha sido profesor visitante de Incae siempre, ¿no? Siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Arturo tiene la razón, el modelo se agotó. ¿Pero cuál modelo se agotó? Se agotó el modelo excluyente. El modelo en donde la gran empresa creía, pensaba, soñaba, llegó a convencerse que era el único representante del sector privado en este país. Y no le voy a echar la culpa a la gran empresa nicaragüense. Debo de culpar a la gran empresa regional. Y ni siquiera me voy al SICA. Me voy a ir a Mesoamérica. Ellos tienen la culpa. Porque se equivocaron. Cuando todo el tendido empresarial de Mesoamérica, para irme más allá, incluyendo México y Colombia, 10 países, 130 millones de consumidores, el 70% de mi estimado Plinio Suárez, de la economía de Mesoamérica, es MIPIME. Entonces digo yo, hombre, con esos porcentajes. Y las MIPIME no tenían golpe en la mesa. Sí, no lo tenían. Porque entonces el modelo estaba, se agotó. En ese momento el modelo era un modelo excluyente. Un modelo en donde, claro, pues si ves al presidente de Economía y PIME, flanqueado con los principales consejeros, que además son dueños de los bancos y con fuerza económica en este país, pues yo siempre he dicho, porque yo soy del sector privado, que los más fuertes en el sector privado abren las puertas con el apellido. Pero cuando representas a 150.000 empresas pequeñas que son atomizadas, que son muy diferentes una de otras, en donde hay debilidades de asociatividad, etcétera, 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 y además han sido sometidas a la exclusión, entonces pues ahí vos tenés que abrirle la puerta. ¿Cómo? Teniendo voz. Entonces nosotros poco a poco batallamos con todos los gobiernos, Plinio Suárez, para buscar esa voz. Y llevamos palo duro, llevamos palo, el palo más recio que llevamos fue en el gobierno de Don Enrique Bolaño, siendo Don Enrique expresidente del concepto. ¿Verdad? Porque claro, ¿no? Traía el mensaje, ¿no? De la gran empresa. Entonces la MIPIME para él pues no era importante. Solo para el MIPIME y no sé qué cosa. Denle algunas cositas, pobrecitos. Las ferias decían. Las ferias, el parque de ferias, los reales que no se han terminado, entonces historia. Pero realmente las MIPIME son la base de la economía de este país, son la base de la economía de Centroamérica, son la base de la economía mesoamericana. No nos han regalado ni un carajo. Nos hemos ganado ese lugar. ¿Por qué la economía de Nicaragua está relativamente estable? No hemos dicho que ya está resuelto todo. No hemos dicho que ya regresamos a los números azules antes de abril de 2018. Estamos diciendo por qué está estable la economía. Por nosotros, por todas esas MIPIME que hay que aplaudirlos todos los días, que con gran esfuerzo han mantenido las empresas. Por ustedes. Por ustedes. Ustedes son una pequeña empresa. No tienen más de 100 empleados. Son una pequeña empresa. No tienen de 6 a 30 empleados. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, 6.45 son pequeñas empresas. Porque siguen operando con dificultades, pagando a mediarle al lujo, pagandole a los trabajadores a tiempo o no a tiempo, no sé cómo van a hacer con el aguinarlo, pasando el Niagra en un taurete, como digo yo. Y siguen operando. Entonces, ese es el reconocimiento que hay que darle a estas empresas. Ah, claro. Las empresas que reciben un gran portafolio de anuncios y plata, como algunas que no voy a mencionar, algunos otros canales, pues lógicamente están en una mejor posición que ustedes. Igual pasa en todos los sectores. Madera, mueble, encores, calzado, en textil, vestuario, en metalmecánica, en la industria alimenticia. Y me cansaría aquí. Te puedo decir, te voy a adelantar una primicia. Se van a enojar conmigo. Me pido permiso a los hermanos, colegas del Fondo Monetario Internacional, a la delegación que todavía está en Nicaragua. Pero tengo que decirlo, porque tengo que decirlo yo. Claro, yo estoy seguro que ellos lo van a decir. Pero me voy a adelantar un poquito. Les voy a robar una primicia ahí. Que reconocen el Fondo Monetario. El gran esfuerzo que ha hecho el sector de Mepime para mantener estos niveles económicos de este país. Y eso es importante. Y yo les dije a ellos, díganlo ustedes, díganlo ustedes. Está bien, les agradezco el reconocimiento. Díganlo ustedes. Y no porque, vaya, que necesitamos un reconocimiento. La población no reconoce eso. Los números no lo reconocen. Lo dijimos siempre nosotros. Plinio, nosotros nunca hemos dicho que aquí no hay que llegar a consensos mínimos. Nunca hemos dicho que no hay que platicar, que no hay que dialogar. Nunca hemos dicho eso en Mepime. Siempre dijimos nosotros, en todos lados, en el diálogo, en todos lados, si ven las comunicaciones, las redes sociales nuestras, siempre hemos dicho, pongamos de acuerdo a los nicaragüenses a resolver nuestros propios problemas. Pero también dijimos, no destruíamos la economía, no afectemos la economía, porque las Mepimes no tenemos ni las provisiones, ni los recursos suficientes, y usted lo sabe, porque usted no tiene unas provisiones aquí de un millón de dólares para aguantar ustedes todas las crisis que vengan. Dos años. Dos años que llevamos en esta historia. Entonces, para nosotros es importantísimo ya poner un alto en el camino. Gracias a Dios te puedo decir, y aquí hablo también en nombre, no hablo en nombre, pues, pero reconociéndole a algunas grandes empresas que se han sumado a este esfuerzo. Y las empresas grandes están trabajando, Plinio. Tal vez no lo vayan, no lo dicen como yo, pues, en los medios de comunicación, ni nada, pero ahí están, vos los ves trabajando. Pero voy a irme a grandes empresas. Es una empresa fiscal, y no sé si qué información tiene usted. Sí, de la América Tobacco. La Batca, que es la Tani, ¿verdad? La Tabacalera. Así es como 10 o 15 años se habían ido, se habían quedado siendo solo los empleadores. Y hoy dicen de que por la tasa impositiva tienen que despedir al 30% de sus empleados. Esa es gran empresa. Todavía. Y además es un vicio que supuestamente todos los, el que fuma, dicen, invierte en él. Sí, sí, pero revisá los números. Siempre es bueno, las estadísticas son buenas, ¿no? Acordate de lo que, todos los procesos que pasaron ellos, los ingleses, después la transformación, llegaron a su mínima expresión, ¿acordate bien? En Carretera Norte, ¿te acordás? Famosas esas instalaciones. Era mi principal cliente publicitario hacía 15, 20 años. Sí, pero dejó de serlo hace rato. Dicen que no se publicitaban porque ya vendían por adelantado. Vaya, acordate que se importaba mucho, se importa mucho tabaco. Tabaco que no producían ellos ni que ellos vendían tampoco. Entonces, lo que pasa es que, bueno, ellos tienen razón, pues. Hay una situación difícil, ¿no? Tengo entendido que no es que cerraron, Plinio. Tengo entendido que hubo una reducción. El 30%. Han sido lo único que lo han dicho claramente quienes provocaron los casi 250 mil empleos, la gran empresa. Nosotros contribuimos con un pedazo también, a mi PYME. Claro. Debo decir que cerramos bastantes empresas. Pero quienes pusieron el blunt más grande, cuidado me atrevo a decir, más del 60% de la cantidad de los 250 mil desempleos, que son los que nosotros reconocemos, que reconoce con mi PYME, fue la gran empresa. Todo, inclusive el sistema financiero, etc. Entonces, lógicamente, hay problemas económicos. Pero los problemas que tenemos ahorita no son ni comparados, Plinio, a los que tuvimos el año pasado. Ahora, el FMI reconoce que las MIPYM hicieron un esfuerzo. ¿En qué marco reconoce este y a qué se debe que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ande en Nicaragua en este momento? Bueno, en primer lugar, Plinio, porque le corresponde venir a Nicaragua. Siempre vienen dos veces al año. Recordad que tuvieron algunos meses, hace algunos meses tuvimos reunión con ellos, revisando todo lo que es la parte del sistema financiero. Vimos los bancos, vimos cómo estaba la situación del crédito, vimos todo ese problema del sistema financiero. Hoy le corresponde estar el fondo, debió haber venido en octubre, pero ya está aquí, bueno, ya está aquí, es de la semana pasada, creo que ya se van esta semana. Están con el artículo cuarto. El artículo cuarto se refiere a temas macroeconómicos. Entonces, ahí sí hay variables macroeconómicas. Como digo, hoy es más rico el artículo cuarto, porque el artículo cuarto es revisar toda la política de diferentes tipos, monetaria, política fiscal, políticas laborales, política de seguridad social, etc. Entonces, ellos vienen a revisar esos números, que los reciben todos los meses, porque hay información constante, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, aparte del Banco Central. Y aquí hay una gente que dice que el banco, dice maquilla, maquilla, no va a maquillar nada. Si todo lo aquí es transparente. Los bancos centrales son los más transparentes que existen en el mundo, incluyendo la reserva, pues, o el Tesoro, que es el banco central de los Estados Unidos. Entonces, ellos vienen aquí físicamente a puntualizar esos números. Ya traen sus modelos económicos, tuve la oportunidad de la reunión con ellos, inclusive de revisar los modelos económicos, que ellos hicieron para nosotros. Lo construyeron ahí, pues, el jefe de la misión. Ahí. A ver, tus costos, ganancias, impuestos, laboral, ta, 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 ta. Esto es lo que vos tenés, esto es lo que te pasó a vos. Estabas vendiendo 100, estás vendiendo 80. Ajá, con tu opinión, cómo está la situación del país, cómo les han resentido a ustedes la reforma fiscal, cómo han resentido todo este proceso de ajuste. Y es bueno, dicen ellos, cómo han hecho. Cómo han hecho para mantener actualmente los indicadores económicos, algunos, indicadores económicos sanos. Inflación, por ejemplo. Tenemos una inflación bajísima nosotros. Súper menos de medio dígito. O sea, no hemos llegado al 5%. Estamos por ahí navegando por el 5%. Siempre nos manejamos en un dígito. Reservas internacionales del Banco Central han aumentado este año 70 millones de dólares. Estuvieron cayendo el año pasado. Bueno, te lo sabes. Hoy están subiendo. 70 millones no es despreciable por una economía pequeña como nosotros. Y todavía manteniendo unos niveles de inflación aceptables, nos preocupa, lógicamente, el banco, el FMI, y a nosotros nos preocupa. El FMI no venir a decir unas cosas a nosotros que vos y yo no las sabemos, que no las sentimos. Lo que ellos quieren es, están obligados, por eso nos llamaron desde Washington a nosotros, el FMI está obligado a escuchar a diferentes sectores. El FMI es técnico, muy técnico, gente muy capaz. No son políticos, ¿verdad? Aunque a veces traen algunas indicaciones políticas, ¿verdad? Pero son más técnicos. Y entonces dicen ellos, nosotros estamos obligados a escuchar a la gran empresa, pero estamos obligados a escuchar a los temas. A la MIPIME, pues a mí no, pues a la MIPIME. ¿Qué piensan ustedes? Y estamos obligados a escuchar al gobierno, que es parte del FMI. Unión Monetaria Internacional, ¿verdad? Entonces, lógicamente, artículo 4, yo vienen a revisar todo eso, y yo les pregunté a ellos que si va a haber un pronunciamiento público, me dieron que están esperando el semáforo, pues, de WhatsApp, ¿no? El verde, para ver si hacen una conferencia de prensa. Pues yo les dije, les agradezco, pues, el reconocimiento de que el país realmente ha logrado, no tiene resueltos los problemas, ¿verdad? El país está como en un, me decían ellos, como en un equilibrio, ¿no? Ahí con una varita, ahí, un equilibrista ahí manejando, pero dicen ellos, bueno, hay que garantizar algunos consensos mínimos para que nosotros podamos respaldarlo plenamente. Pues ustedes, que pónganse de acuerdo todos ustedes. Cuando dicen, pónganse de acuerdo, no es solo el gobierno, pónganse de acuerdo al sector privado también, porque decían ellos, y yo lo comentaba con ellos, a veces hasta nos cuesta a nosotros en el sector privado hablar. Nos hacemos cucharitas, pues. Y yo, no, ¿por qué voy a hacer cucharita yo de mis colegas de la gran empresa? No, tenemos que hablar. Y entre los nicaragüenses tenemos que hablar. Y si ya te toman una foto ahí hablando con alguien, entonces es pecado aquí. Quieren que nos agarremos a trastazos, pues, cada vez que nos veamos, Aunque dice doña Marta Elena que usted no le había dicho que andaba en esas reuniones. Que andaba en esas reuniones. Como no, siempre sabe. Ella siempre sabe. Eso puso ahí por el teleguín. Y no me escondo yo desde la foto también. Algunos se corren con ese. Yo no me escondo la foto. Eso sí sé. Yo no me escondo tomar la foto con nadie. Pero ella puso eso. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Esta perspectiva de crecimiento de las MIPIMES, todo el mundo está pendiente, todos los sectores, los muchachos, los trabajadores, los empleados, los empleadores pequeños, medianos y grandes. Uno dice, bueno, ¿y cómo se va a solucionar la economía? ¿Cómo vamos? Energía, hubo ahí, lo vimos a usted haciendo planteamientos y se amarró un tema energético. que para algunos no es favorable para la pequeña empresa. Pero hoy, para algunos, dije, quiero que se dé su explicación. Me faltaron 100 kilogatos. El tema del 3 al 5% del deslizamiento. Quisiera que lo explicara después. Con mucho gusto. ¿Y qué otros variables cree usted que son? Porque querés unos temas bien. Bueno, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Y otros temas que son de interés para que se haga el FMI. Vamos a los mensajes. Regresamos con don Leonardo Torres que viene entusiasmado con el Fondo Monetario Internacional FMI. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión. Son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción. Una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo. Alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero. Y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro. Un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. A la Universidad Central de Nicaragua, encontré las herramientas para crecer personalmente y profesionalmente. UCN. Pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados con altos estándares de calidad bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamente su programa de entrevista conversando con Leonardo Torres Céspedes, presidente de la CONI MIPIME. A propósito, voy a abordarlo, ya vimos el tema del Fondo Monetario Internacional, pero hay otros temas para el desarrollo de las MIPIME, pues que todo el mundo está pendiente de los sectores y en la información pública mayor o menor o la desinformación que a veces también en los mismos medios caemos porque tenemos poca información y entonces se especula y o le toman declaración a alguien y anda más perdido que perro en procesión y uno lo pone como noticia. Pero bueno, esos son, por eso ahí es donde están obligados los que están informados a que vengan a comentarlo con carácter y ya no solo de favor, sino que están obligados. No, 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 yo informo todo en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, yo generalmente... El tema es la energía, porque... Sí, excelente. ¿Qué fue lo que pasó? Fue batalla campal. Pero ¿qué es lo que va a afectar o beneficiar a la MIPIME? Puedo decirlo aquí, fue batalla campal. Cuando recibí la primera versión de esa reforma, de la reforma de la ley de estabilidad energética, eso era barbaridad, era como venía eso. Entonces nosotros nos reunimos de emergencia con el MIPIME, ¿verdad? Porque tenemos gente capaz, pues, tenemos una cámara de eléctricos, de constructores, etcétera, ¿de qué saben? Y nos dijeron, mira, esto es una barbaridad, esto va a generar un descontento extraordinario, no solo en nuestro sector, sino en el sector de consumidores domiciliares de mayor nivel de consumo. No puede ser abierto esto. Ahora, hay una mezcla en la reforma de la ley de la iniciativa que fue presentada entre penalidades y recuperación de mora que se hizo una melcocha mal hecha. Quien redactó eso, hay que sancionarlo. Hombre, ¿cómo va a redactar eso? Pues, pues, expusieron, expusieron al gobierno, lo expusieron mal, además. Entonces, ¿qué hicimos? De inmediato nosotros, urgente, le pedimos una reunión a Gustavo Acosta y su equipo, el herente general de Norte y Sur. El herente general de Norte y Sur. Gustavo, explícanos, explícanos de esto, porque si no, uno nos explica bien qué es lo que querés, cómo está la situación, porque hemos tenido reuniones periódicas con ellos, debo decirlo. Tenemos un plan especial nosotros con el Norte y Sur para las MIPIME, en donde inclusive el Norte y Sur ha sacrificado parte del principal en las deudas de las MIPIME. O sea, venimos trabajando en la reestructuración de los delgupados. Desde hace seis meses con el Norte y Sur, ellos haciendo conferencias, etcétera, no es la primera vez que nos veíamos. Pero me urge esta iniciativa que está tirando aquí porque me está llevando a mi sector de una manera grave cuando yo sé que mi sector no es el mayor deudor, fue el primer reclamo. Nos reunimos de urgencia con ellos, con su equipo y nos explicaron toda la situación dramática que tiene la distribuidora y nosotros ahí llegamos a algunas conclusiones que nos permitió elaborar una propuesta al gobierno de Nicaragua y a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional. ¿Verdad? Porque nosotros hablamos claro. Más lo publiqué, Plinio. Yo publico las cosas, a mí me regañan y todo, a algunos no les gusta, pero yo como presidente de un gremio tengo que ser muy transparente porque me dio una cámara de 23, digo, a un consejo de 23 cámaras y un montón de miles de afiliados. Entonces publiqué la propuesta oficial que habíamos mandado de la presidencia y que habíamos mandado de la Comisión de Infraestructura, nos llamaron a, querían que argumentáramos esa propuesta, nos fuimos a la Comisión, argumentamos esa propuesta y dijimos tres cosas. Número uno, posición de principio. 400 kilowatt hora excluidos de esta reforma, horas membras. Ah, empezamos a argumentar por qué 400, por qué no 100, por qué no 150, por qué no 200, no 400, ¿por qué? Porque aquí tengo la tabla, le digo, de quienes están en 400 kilowatt hora. Entonces, hasta 300 kilowatt hora, hasta 250, nosotros excluimos a la mayor cantidad de personas naturales domiciliares. si vos me llevas a 400, entonces yo puedo excluir a la micro y pequeña empresa, no la mediana. Ya vos no entras ahí porque ya está mucha luz. Entonces, hombre, excluímelo de ahí, no me le das presión, ¿para qué me le vas a meter presión? ¿Y vos qué te van a pagar? Ah, ¿los vas a embargar? ¿Qué les vas a embargar? ¿Les vas a embargar la máquina de coser? Los calzados, los zapatos, la gente que tiene zapatería, la gente de madera mueble, ¿te vas a embargar qué? La sierra, la ligadora, ¿y qué vas a hacer con eso? Vas a alquilar bodegas y entonces vas a estar en alquiler de bodegas, vas a pagar vigilantes, vas a gastar en vigilantes y cuando vayas a realizar eso te van a dar 10 pesos y nosotros mismos te lo vamos a ir a comprar porque vos no vas a ver cómo venderlo. Entonces, ¿para qué te sirve? Ahora, ¿cuánto te debimos? Porque tenés una mora altísima, son 8.500 millones de mora y aquí sean transparentes, 5.000, 8.500 millones de córdoba de mora tiene la distribuidora que equivalen prácticamente a tres meses de facturación. Hay que decir las cosas con claridad. Las cosas son claras. Hay mucha especulación, porque no dan la cara tampoco, ¿verdad? Una crítica que le hicimos a ellos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, ¿de qué me sirve a mí llegar hasta el 97% de cobertura de energía eléctrica si pueden enfrentar problemas de distribución? Porque entonces, si la distribuidora no le paga a los niños generadores que ganan con un niño rico, o sea, hacen unos contratos de largo plazo de 20 años y amarran tarifas de 20 años y entonces ellos sí no se bajan pero ni el medio por ciento, ¿verdad? Y entonces, si la distribuidora no le paga, el generador no le vende. Y entonces, te dice el generador porque pobrecito, sí que son, pobrecito, les cuesta ganar. Entonces, dicen ellos, es que yo no tengo para pagarles la 1, pues, el petróleo y la cosa, pues, que me vende la 1 porque es la que le vende, no eso. Entonces, pues, si no tengo yo, pues, no te vendo a vos. Entonces, le digo, esperate un momentito, aquí todo el mundo tiene que apretarse la faja, tiene que apretarse la faja del generador también y revisar esos contratos de largo plazo que fueron además onerosos, muchos de ellos, por el amor de Dios, pues, hay que revisarlo, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Les digo yo, ¿ok? 400 kilowatts, como 150 clientes, sean serios. O sea, me están metiendo en una ley, cuando son 150 los que estamos en mora más de tres meses y todos los demás, luego. Entonces, a eso dirigirles la reforma. Entonces, dijimos nosotros, 400 kilowatts, hora. Bueno, bueno, pues, no todo lo que se pide se logra en una negociación de esta naturaleza económica y logramos 300 kilowatts, me excluí los 300, si se excluyó a todos los naturales de mediano consumo que andan por, ¿cuánto andarán? Con 1.500 pesos, Plinio, uno de 300 kilowatts, pues, al mes. Claro, ahí se me llevaron al saco algunas pequeñas empresas y medianas empresas, lógicamente, porque estamos entre 300 y 400 kilowatts. ¿qué otra cosa les pedimos con mi PIM? Pues, no soy yo, ¿tos creen que soy yo y me echan la culpa a mí? No es Leonardo Torres, el consejo. Es porque nosotros hablamos en nombre de un consejo, no es nombre nuestro. ¿Qué pasa? Les dijimos, quiten esa penalidad, hombre. Si hay una ley antifraude que ya está aprobada desde el 2009, vuelven a... ¿cómo le van a dar el poder de hacer mérito ejecutivo a una factura de inorte y social? en serio, hay que agotar el proceso bendito administrativo, lo dice la ley de antifraude. No me pueden reformar esa ley porque están en contra del proceso correcto. ¿No? Ahí voy a saber, hay que ir con los índex, voy a estar revisando cada rato eso. Hay que cumplir ese proceso administrativo y también hay que darle al regulador que parece que ande adormido el regulador, porque ahí se los dijimos también. ¿Qué pasa? Antes Plinio, vos los mirabas calibrando las bombas de la gasolinera, ¿te acuerdas? Y multaron a varias gasolineras porque nos estaban metiendo la mano vos y a mí, ¿verdad? En esa bomba, vos llegas a echar tanto y lo que te echan es aire después. ¿No has visto de nuevo calibrando bombas? ¿No? Yo le digo, ¿cuántas calibraciones han hecho aleatorias de los medidores de luz? ¿Cuántas? Ah, que estamos revisando, que no podemos dar ese dato, que si no me lo das es porque no estás haciendo nada. Porque si estuviera haciendo algo me diría, mira, hemos hecho unas calibraciones del 10% de los aparatos de medición de la distribuidora. Está obligado por ley el INE a hacer esas calibraciones. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros vivimos recibiendo quejas en las MIPIME de mala calibración. Hombre, los benditos, te manosean los benditos medidores, pues. Tercero, rápidamente, porque yo sé que el tiempo se agota en televisión. Por el amor de Dios, ¿cómo me van a obligarme a mí que atienda a unos señores que lleguen en una camioneta con todo el derecho que tienen al trabajo? Era una camioneta mal matada, Plinio, ¿verdad? Y un chaleco ahí medio viejito que le ponen encima a hacerte una supervisión. La contrata. El domingo a las 10 de la noche. Vos lo vas a recibir. La contrata. Vas a salir a la calle vos afuera a firmar la supervisión cuando te golpee a un Plinio. ¿Qué venimos? ¿Cómo? En primer lugar hasta medio dormido. No, señores, le digo, por favor, si la Corte Suprema ha establecido que en términos de notificaciones tienen que ser senores hábiles porque querés vos que te den el poder de hacer supervisión cuando vos querrás. O sea, se eliminaba eso. ¿Siente que se benefició? Claro. ¿Esto beneficia a las mil primeras? Claro, en primer lugar porque logramos excluir a una cantidad importante que anda por 700 mil usuarios, Plinio. Correcto. Le quitaste presión. Esa es la mayoría de ciudadanos. Le quitaste 700 mil reclamos o pancartas. Así lo dije yo a la distribuidora porque, en verdad, le digo, ustedes están en palco aquí, le digo, ¿cuánto es el piso? Sétimo, no me acuerdo. Del edificio Pela. Pela. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí, ustedes son empresas privadas en donde el Estado tiene apenas el 17% que tiene el Estado. Son socios minoritarios. Den la cara a ustedes. Y ustedes, pijudos, entonces, la curasado y todos los que le deben y las microfinancieras y todos los que le deben van a promulgar una ley o van a solicitar una ley para que a la primera cuota retrasada ese empecé o Plinio Suárez porque no pagó. ¿Cuál es el privilegio? Entonces, nosotros lo que buscábamos era eliminar presión, excluir a los sectores que pagan la luz y les dijimos, eso sí les dijimos, el que consume energía hay que pagarla. Nosotros lo respaldamos. Estamos en contra de conexiones ilegales, estamos en contra de esas conexiones ilegales y que se excluyan, bueno, hasta 300 kilowatt hora, un beneficio importante, 700.000 usuarios y número dos, que, hombre, que se respete el proceso administrativo y que es muy importante, pareciera tontera, ¿verdad? Porque ya no cae preso. Y tercero, pues darle el poder que tenía el órgano regulador, el INE, que es el que certifica a última hora cuál es la deuda, pero darle oportunidad también una vez que se establezca la deuda y hacer un arreglo de pago. Si te cumple tres veces el arreglo de pago, ejecuta Plinio Suárez, pues. Entonces, de eso se trató, esa, pero la tuvimos que pelear, oíste, matizar. Gracias al señor Plinio, yo que soy católico, practicante, igual que usted, nos escucharon. Claro, no todos, yo era esperado los 400, claro, pero no todos, logramos 300, logramos que la ley realmente se aprobara de una manera más amigable que la que inicialmente se había planteado. Vamos a hacer rápidamente una pausa cuando regresemos al tema del 5 al 3% del deslicamiento y cómo van a incentivar en esta Navidad porque hace falta las dos reales, esta Navidad es cuando más reales. Dicen que el 21, el Estado, la empresa privada del 10. A más tardar el 10. A más tardar el 10. Se tiene que pagarlo en ese proceso. El aguinaldo, pero, bueno, está despreciado porque muchos bajaron su salario, mucha gente. Está despreciado al contrario. Bueno, vamos a ver, pues, qué nos dice aquí don Leonardo Torres. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con don Leonardo Torres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Mmm! Facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica, Conta con calidad y tradición, Conta con UNICI, matrículas abiertas. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL hemos finalizado la campaña 25 aniversario con la satisfacción de haber cumplido y beneficiado a 350 ganadores que compraron en las distintas tiendas de repuesto, tienda Fenimarket, combustible en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. ¿Esta campaña fue patrocinada? Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payful. Fácil, rápido y seguro. BAMPRO. Grupo Promérica. En cada circunstancia gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN. Canal 23. Canal 23. Canal 23. Canal 23. Canal 23. También esta parte final de su programa de entrevistas con don Leonardo Torres Céspedes hablando de las MIPIMES y cómo éstas se van desarrollando y sus perspectivas de crecimiento y sus amenazas también. ¿Es amenaza eso del 3, de bajar del 5 al 3% la tasa de deslizamiento? ¿Cómo lo es también usted? Gracias a Dios, Plinio, Plinio, gracias a Dios, colegas míos, economistas, algunos profesores míos. Bueno, no dirán que estoy tiernito, pero no, voy a cumplir 59 años ya, Plinio. Así que para parar el regalo. Vos siempre anunciás tu cumpleaños. Así es. Lo anunciás como un mes antes. O sea, ya estoy en el mes de regalos. Ya está en el mes de regalos. Bien, Plinio, venimos trabajando, debo decir, rápido, Plinio, hemos creado 53 mil empleos. Estas son las noticias que vos querés escuchar. Y las puedo decir con nombre y apellido. Además, puedo decir que hay 10.200 aproximadamente nuevos emprendimientos que ha pegado, ha pegado esos nuevos emprendimientos, ha pegado esa economía creativa, le guste o no le guste a alguno. La economía naranja, como se conoce en Europa. Porque tal vez si la escucharan así, pues, como es Europa, pues, economía naranja. Economía creativa se llama. Es inventarse. Es buscar qué hacer. Hay 10.200 personas, digo, emprendimientos que se han creado para esas personas que han buscado qué hacer y hemos generado 53 mil nuevos empleos. Y en esto sí acompañamos al gobierno de Nicaragua en esta economía creativa porque necesitamos generar nuevos empleos. Necesitamos reducir el desempleo, Plinio. El desempleo es una variable macroeconómica peligrosísima para este país. Todos los organismos multilaterales nos insisten. Ojo con el empleo. Ojo con el empleo. Y nosotros siempre hemos dicho al cansancio. Protejamos, cada vez que me ves a mí en la mesa de salario mínimo, protejamos el empleo actual. Tratemos de generar nuevos empleos. Son las dos variables básicas, las dos condiciones básicas. Entonces, nuevos empleos se han generado. Claro, han salido algunas empresas del mercado. ¿Cuántas MIPIMES que hay? MIPIMES, ¿cuántas existen? Datos del Banco Central, porque le estoy pidiéndole la CEPAL, pero cuesta una millonada, un censo, 150 mil. Ok, si cada... ¿Cuántas grandes empresas hay? Preguntá, completa la pregunta. Pero... 460. Ok, pero si 150 mil empresas, cada una genera un empleo, cada dos meses o tres meses. Imagínate vos. ¿Verdad? Plinio King, vos... ¿Qué garantías se puede dar si para qué generen y que le puedan pagar? Algunos creen que nosotros, las MIPIMES, nos fuimos de vacaciones 11 años y regresamos ahorita con la crisis. No, hombre, ¿por qué crees que llegamos al 5% de crecimiento? Vos crees que solo la gran empresa lo hizo. Lo hicimos todos juntos. La gran empresa es clave para la economía. Es generadora de crecimiento y de riqueza en la economía. Por supuesto que sí es importante. Pero las MIPIMES también somos importantes. Somos totalmente incluyentes, somos totalmente integrados. El sector privado es la gran empresa y las MIPIMES. Por fin lo están entendiendo. Aunque se molesten algunos. En el mundo ya lo entendieron. Los organismos multilaterales ya lo entendieron. ¿Por qué? Porque nuestra economía, el peso que tiene... Las MIPIMES somos más resilientes al cambio. Una palabra de moda. Resiliente. No, o sea, es resiliente. No, me dice la verdad, ahorita me queda yendo mal porque le gusta que yo... Ah, claro. Dicían aguantamos... Que somos más aguantadores. Aguantamos vergazos, decía alguien popularmente. Aguantamos más pues la crisis y nos acomodamos mejor a esa crisis y nos salimos corriendo. ¿Puedes entender? Algunas grandes empresas pues cierran y se van porque son filiales, tienen filiales, etc. Plínio, estos dos meses son claves para empujar, yo siempre he dicho, el último impulso de la economía 2019, Plínio. De esto depende... ¿Cuáles son las metas? Si cerramos con menos de menos cinco. ¿Cuánto? ¿Qué meta es? Mil millones de dólares en ventas, noviembre y diciembre. Estamos poniendo la misma meta del 2018, nada del otro mundo. Si lo logramos en el 2018, pues nos lo vamos a lograr en el 2019. Y además, en la meta nosotros hemos incrementado un 5%, somos súper conservadores. Más de 33.600 millones de Córdoba. Es lo que se mueve en la economía en ventas del sector nuestro, sector de comercio, todo el sector, que se mueve en Navidad. Ya sabes cuál es, pero se mueve comercio y se mueve un poco el turismo al final del año. 11.000 millones de Córdoba están navegando. Van a empezar, estamos esperando a partir del 21, ya lo mencionaste vos, aguinarlo al Estado. Al más tardar el 10 de diciembre, ya la Laurita va a tener su aguinarlo. Al más tardar el 10 de diciembre, entonces tenemos 11.000 millones de Córdoba. En la economía, que es extraordinaria en todo el año. Es el único mes que la tenemos, Plinio. Pero además tenemos 270 millones de dólares en remesas. Aumentan como 30 millones en este periodo. Entonces tenemos una masa monetaria circulando. Y entonces venimos y los fieras del Banco Central, los fieras del Banco Central, porque la verdad es que somos técnicos la mayoría, preparados, afuera inclusive, no es propaganda. Dijimos, hombre, los consejos directivos anteriores del Banco Central, hicieron cinco intentos, donde estaba un amigo de nosotros, colega de nosotros del sector privado. Cinco intentos y no lo lograron. Nosotros decimos, ahora sí se va. El deslizamiento, eso sí lo hicimos. Del 5 al 3. ¿Por qué? Le necesitábamos quitar, reducirle la velocidad a la pérdida del valor del Córdoba nicaragüense. Y la única manera de lograrlo es reduciendo la tasa de deslizamiento. ¿Por qué teníamos un régimen cambiario? Tenemos aquí, que es medio democrático, ¿verdad? 5% anual. Yo se venía y dividí 5%, entre 12 te sale más o menos la devaluación mensual, y si lo dividís entre los días del año te sale la diario. Y él publica el banco, pues, que ya, la lista que vos sabés que publica todos los meses. Hombre, 15 años tuvimos así. Entonces dijimos nosotros, esperate, eso se hubiera tomado esa decisión, en el 2017 era el momento que estábamos en punto. Todos los astros estaban alineados para eso. Pero dijimos nosotros, ahorita están subiendo las reservas internacionales, 70 millones, nada despreciable. Tenemos un gobierno responsable, además, es que es claro, Leonardo, porque tiene afiliación, pues, errógenera, entonces, no, eso soy yo como persona natural, que tengo todo el derecho constitucional de hacerlo. Pero mi gremio no lo es así. Nosotros, ¿qué vemos? Que es un gobierno responsable porque te reduce el presupuesto. Ah, pero clavearon. Que es barbaridad, un presupuesto menor que quieren, otra reforma fiscal. ¿Cómo crees vos que los gobiernos resuelven sus problemas de déficit? Con reformas fiscales. Entonces, vamos a tener mil millones de dólares, Plinio, esperamos, ¿verdad? Estamos haciendo todos los esfuerzos de las MIPIMES para otorgar descuentos. Yo, el día 12, te invitamos, 12 es martes, 12 de noviembre, hacemos el lanzamiento de dos fines de semana de Black Weekends. Y esa es marca con MIPIMES, ¿verdad? Con todos los mercados del país, en todos los municipios del país, más las grandes empresas y las medianas empresas que se suman a ese Black Weekends. Ojalá que no haya publicidad engañosa que le diga los precios de esos. Pues, si se me adelantó, Walmart, hombre, no hay problema que lo mencionen, Walmart hizo este fin de semana sus descuentos extraordinarios, ¿verdad? Qué hombre, exitazo, si yo fui a verlo. Tres días. ¿Para qué no me contaran cuentos? Tres días, tres fines de semana. Y además, apoyado por los bancos con 0% de interés. El 12 lo anuncian y son 3. El 12 lo anunciamos, van a ser dos fines de semana, mega descuentos porque necesitamos resolver los inventarios que tenemos de cierre de año. Y el 18 hacemos el lanzamiento. Todo el mes de diciembre de la feria de los descuentos porque viene la purísima y viene el fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos esperan buenos meses con dinero y nosotros preocupados porque usted tenga descuentos y estire su Córdoba. Y con la tasa de deslizamiento, pues su Córdoba va a poder estirarse un poquito. Yo sé que fue poco tiempo, pero más o menos le expliqué. Después de esta carretera, Rubrico, salimos a comprar. Le agradecemos que le hayan dado el permiso que venga. No, Martelena es la única que yo le pido permiso. Por eso, que le haya permiso Martelena. Me regañen algunos, pero yo no le hago caso. Y le agradezco que haya estado aquí con nosotros y esperamos estar compartiendo. Gracias por habernos invitado. Tenía rato de no invitar a las MIPIMES. ¿Cómo no? Si trajimos aquí a la coordinadora de aquella, ¿cómo se llama la red de MIPIMES? Que las entrenó en un concepto de acción. No, no, no. Lo vamos a presentar el lunes 11, que están invitados ustedes. Vamos a hacer el informe final de la primera fase del programa Dinámica. Te invitamos. Va a estar muy bueno. Gracias, don Leonardo. Gracias, Víctor. ¿Usted cocina? Por supuesto, me encanta cocinar. Hay una paella riquísima, preguntarle a Martelena. Pero es no chef. Perdón, no, yo chef no soy. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando...